Mis suscriptores de Pentecostales Activos TV, un abrazo grande para todos. Bueno, les voy a compartir cómo fue nuestro viaje de la sierra, de Popayán a la sierra Cauca. Les cuento que más o menos de Popayán a la sierra, yo me echo regularmente hora 15, hora 20 máximo, hora y media. Y les cuento, empezamos nuestro viaje de Popayán, bueno, todo iba bajo la normalidad, fluido, como siempre, pues tráfico. Pero les cuento que llegamos al municipio de Nocuales, antes del puente de Quilcacé, nos encontramos con tremendo taco, le cuento, tremendo, trancón, vea, mejor dicho, por ambos carriles, la vía tapada, bueno, toda esa situación. Bueno, aunque después de más o menos 4 o 5 horas estuvimos atascados en el puente de Quilcacé, seguimos avanzando, avanzando, bueno, ya empezó la cola a avanzar un poco hacia el municipio de Rosas, bueno, aquí vamos llegando a Rosas, Rosas Cauca. Bueno, agradecemos a la Policía Nacional en Rosas que están haciendo su trabajo y bueno, ojalá que lo estén haciendo bien, aunque bueno, hay algunas quejas también de algunos ciudadanos, pero relativamente es aceptable el trabajo. Bueno, cogimos, después de pasar Rosas, bueno, ya empezó a atardecer, imaginen, de las 11 de la mañana que salimos de Popayán, ya llegamos, más o menos 6 de la tarde, 6 y pico, a Rosas, avanzamos, avanzamos, bueno, ahí siempre fluido el tráfico. Bueno, llegamos a un punto, pues, donde también agradecemos en vías que ese punto crítico de una vereda que llama Zapongo, lo pavimentaron el fin de semana pasado para que la movilidad sea más fluida y bueno, lo hicieron. Y de verdad que le agradecemos muchísimo. Aquí estamos a punto de pasar el pedacito malo. Bueno, esta es una bajadita, pero que pudimos, pudimos pasar. Después de pasar el punto malo, avanzamos hacia la sierra y aquí vamos llegando ya, llegando a, esta es la vereda, ya vamos llegando a la cuchilla, ¿no? A la cuchilla alta de la vereda de la sierra. Y, bueno, ya vemos que ya se está oscureciendo bastante. Aquí ya llevábamos más o menos 7 horas avanzando. Nos encontramos también con un trancón bastante grande en la cuchilla alta. No, la situación de la movilidad está muy crítica en el departamento del Cauca. Algunos me han preguntado, hermano, ¿por qué esa situación? Y es debido al derrumbe que ha habido en Rosas, Cauca. Entonces, por esa situación, todos nos toca movilizarnos por la vía alterna, las vías alternas que hay. Aquí, por lo menos, ya se anocheció, ya estamos en la cuchilla alta. No avanzaba, no avanzaba el camino, la cola. Bueno, muy, muy lento, muy lento. Y, bueno, les cuento que incluso me tocó, me tocó irme detrás de una ambulancia para poder pasar y entrar, quedarme donde mi suegra. Pero, como pueden ver ahí, en la zona del Percal, totalmente colapsó el tráfico, todo lleno. Y, bueno, así fue nuestro viaje. Bueno, y no se olviden de dejar su pulgar arriba y de apoyar nuestro canal Pentecostales Activas TV. Deja tu like y comparte este video. Mil bendiciones para todos.